Nos acompañan unos amigos que son conocidos de todos y casi una vez al año o dos veces al año vienen a nuestro programa. Se trata de Radio Molina y de Yaniris Jiménez. Con ello vamos a conversar acerca del mensaje por el mes de la familia. Ambos son ciudadanos franco-macorizanos interesados en la armonía, en la paz. Bueno, son cristianos, son religiosos y son gente que orientan muy bien. Buenos días a ambos. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo no? Y que siempre vienen a traer buenos mensajes. Un paso por mi familia. Ese es el programa, ¿no? Sí, correcto. Bueno, esta es la caminata que todos los años para el mes de noviembre se hace ya al final de noviembre. Y para eso nosotros estamos aquí, para invitar a todo el pueblo de San Francisco de Macorís a que se dé cita el próximo domingo 26 a las 2.30 de la tarde en el Parque Duarte, caminando hacia Getsemaní. Ok, magnífico. El mensaje de Dios es sano. Sí. Fíjense que este año la iglesia, que peregrina aquí en la República Dominicana, ha pedido que valoremos el valor de la honestidad. Entonces, por eso, caminando por los valores, por la honestidad, vamos a transformar la sociedad. Y la honestidad no es solamente desde el punto de vista de lo económico, sino la honestidad hacia adentro de la familia. Claro. Los cónyuges, los hijos, la honestidad en todo el estamento de la sociedad. Y para que haya honestidad tiene que comenzar por la familia. Así es. Eso es así. Bueno, entonces, ¿la actividad comenzará a qué hora, en qué lugar, cómo se va a desarrollar? Este domingo 26 a las 2.30 de la tarde desde el Parque Duarte. Nos vamos a empezar a reunir allá en el Parque y desde ahí salimos hacia el Montecito de Getsemaní. A las 2 y pico estará saliendo. El horario. Sí, sí. Bueno, el clero, el obispo, los sacerdotes, porque un paso por mi familia se hace el domingo de la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Entonces, queremos vivir en la celebración eucarística de la mañana, esta solemnidad, y con ese Cristo, Rey del Universo, en la tarde vamos a caminar por familia. Entonces, por eso se trasladó en la tarde, para que más personas vayan, pero que vayamos juntos en familia. A veces las personas no se quieren levantar por la mañana. Entonces, tenemos la oportunidad de caminar en la tarde. A caminar por cada paso que demos, desde el Parque hacia el Montecito de Getsemaní, por los valores de la paz, del amor, de la comprensión, de la no violencia, de la honestidad, de decirle un no a la corrupción que tanto daño hace, no solamente en el Estado. No, don Carlos. A ustedes que comentan mucho eso, sino en sentido general. Mira, una de las cosas que la gente deja de lado es, solamente miramos la corrupción administrativa desde el punto de vista público, pero en el área privada, viejo. Sí, sí, correcto. En el área privada. Hay muchísimas acciones que son terribles dentro del plano de la deshonestidad y de la corrupción. Correcto. Y fíjate que el Estado y las empresas privadas, ¿por quién están dirigidos? Por personas. Y ¿dónde se forman esas personas? En la familia. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Yanis, veo que ustedes tienen unos t-shirts alusivos a la actividad. ¿Es obligatorio adquirirlo para participar en caso de dónde se adquieren? Bueno, no es obligatorio, es una motivación. Todo el que, incluso si tienen suéter de años pasados, también lo pueden utilizar, porque lo importante es que, como familia, pues nos unamos a caminar por la familia. Pero, como motivación, el que quiere tener un suéter nuevo y, además, también tenemos el nuevo slogan, que es por el tema que estamos trabajando en este año, pues el que quiera también lo puede adquirir a través del Obispado. Ajá, ¿tiene algún costo? Sí, sí. Si lo están metiendo en algunas iglesias, ¿cómo lo están metiendo? En el Obispado se pueden comunicar los que están interesados y el costo es 300 pesos. Yo espero que todos ustedes vayan a caminar. A la población a acompañar lo que está dedicado como cierre también de actividades por la familia. Escúchame, Francis, un paréntesis ahí donde tú estás. ¿Qué va a pasar en Getsemaní cuando llegue la caminar? Esa era una pregunta, sí, que yo tenía. Sí, sí, muy importante. Pues allá vamos a tener la celebración eucarística, presidida por el Obispo. Ok. ¿Verdad? Entonces, allí algunas familias se van a reconocer familias, porque trabajar por la familia es todos los días, ¿verdad? Tomamos el mes de noviembre, porque inclusive por un decreto presidencial, recuerdo ya en el gobierno anterior, si no me recuerdo cuando Balaguer, se emitió una resolución para dedicar el mes de noviembre como mes de la familia. Entonces, durante el mes de noviembre tenemos charlas, temas, talleres, convivencia con familia, fomentando todo lo que es los valores. Y concluimos con esta gran caminata. Muy bien, muy bien. Entonces, Ariel y su esposa representan en el órgano de Dios es Sano una unidad. La pastoral familiar. La pastoral familiar, que es la que está hoy aquí presente, invitando a toda la familia a participar y que nos congreguemos para este domingo. Así que no solamente está el llamado, no es solamente para los religiosos o católicos, sino para todo el pueblo, porque todos somos familia, todos. Así mismo es, así mismo es. Fíjate, Ariel, que hay una situación, todos reconocemos cómo se ha rebajado, se ha roto esa unidad de la sociedad, que es la familia, por muchas cosas, situaciones económicas, situaciones entre parejas, todo lo que ha pasado. Y cómo está hoy nosotros reclamando al Estado seguridad y demás. Se vale la pena que rescatemos entonces todo eso y nos unamos por la familia y que haya un mensaje realmente de unidad social en San Francisco de Macorís que sirva de ejemplo para los demás. Porque es que en la familia que empieza ese momento de la educación, del trato, de todos esos valores. ¿Cómo no? Sí, fíjate, Amado, escúchame, Francia. Nosotros hoy día en nuestro país que estamos viviendo lo que se llama la realidad del cambio climático, vemos los efectos de eso, que ahora que lo estamos reconociendo y queriendo... Era lo que pasó el fin de semana. Exactamente. Pero ¿y el cambio en algunas fragilidades en la familia? Sí. Eso no nos ponemos a analizarlo desde el Estado, desde la sociedad. Exactamente, hay un malestar en la familia. Entonces, vamos a darle cabida a eso. Sí, así es. Bueno, entonces en Yesemaría habrá una eucaristía con el obispo intelectual que nos gastamos. Sí, así es. Así es. Interesante una misa. Sí, sí, sí. Una misa con el obispo. Padre Fredo. Sí, señor. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias. Tanto a Yaniris como a Heradio haber estado con nosotros y informarnos de esto. Y a ustedes la invitación para que participen el domingo a partir de las 2. 2.30 de la tarde. En el Parque Duarte se juntan. Y caminamos hacia el Montecito. Exactamente. O sea que cuando usted termine esa caminata ya no tiene que hacer ejercicio. Tiene el ejercicio. Sí, porque tiene ejercicio y recreación. Exacto. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes por estar con nosotros y por la invitación.